El campo de Asturía se encuentra hoy en la feria de Corao. Estamos con José Luis Alonso, de la quesería de Gamoneu, Cubardón. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Habíamos estado contigo en tu casa, bueno, cuando estabas iniciando la actividad, cuando te habías decidido. Sí, cuando empecé a elaborar y a meterme en el tema del queso. Y bueno, después de casi tres años, ¿cómo valoras la situación? Porque te hemos visto recoger premios y creo que te va bien. Bien, bien, la verdad, bien. Se ha sacrificado y da mucho trabajo. Las administraciones no nos hacen mucho caso, pero bueno, gracias a Dios al queso lo podemos vender bien, que es lo que nos salva. Si no vendríamos el queso bien, pues el futuro no lo tendríamos tan seguro. ¿Cuántos animales tienes ahora? Pues ahora mismo entre ovejas y cabras hay 350 casi y vacas 12. Bueno, ¿sueles acudir a la feria? Sí, vine ayer por la tarde a dar una vuelta y terminé comprando dos, dos vacas ratinas suizas para el queso. Y aquí volví hoy que las vine a recoger y aquí estoy un poquitín, que está el día bastante bien, aguanta. Sí, ¿cómo están los precios? ¿Cómo ha sido la feria? Para el que tiene que comprar, caro. Y para el que tiene que vender, barato. Pero bueno, bajas a buscar, bajas a comprar una vaca que te valga para ti y nosotros, para los que las queremos, tienen que encajar de una manera que, oye, tienen que ser un poquitín al sen de leche y tienen que tener unas cosas. Y mi balián están un poco delgadas, pero eso nada, eso se soluciona. Eso se supera, ¿eh? Cebando se los quita todo. ¿Por qué esa raza? Porque son vacas que aguantan muy bien en la leche, en la temporada, y después también la grasa, la proteína, para el queso. Y vacas, a mí me gusta esa raza de vacas. Bueno, ¿y cómo has visto el ambiente? ¿Había más ayer? Hoy, por lo menos, la lluvia está respetando. Yo cuando llegué ayer, allá poca gente, pero, a ver, el ganado ya se vendió, se vendió muchísimo, pero, claro, el tiempo, amigo, mira lo que llovió ayer. Y llovió hoy por la mañana, la gente, pues normal, no va a traer aquí las vacas y, como está el tiempo, no se animan. Bueno, hay que seguir manteniendo estas ferias tradicionales. Sí, sí, hay que aguantar todo lo que se pueda, no queda otra. Pues muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias.